Paula, esto no tiene nada Óxido, en hídrido, ya no hay en hídrido, solo hay óxido Se formulan poniendo el símbolo del elemento Con la carga Que indique Su terminación Luego, el ión óxido, que es O2- E intercambiando Las cargas con su índice Por ejemplo Óxido nítrico Entonces yo ya sé que el nitrógeno en ico Tiene valencia 5 Pero te digo que tienes que aprender las valencias Y el oxígeno tiene 2 Se intercambian las cargas N2 o 5 Óxido nitroso Nitrógeno en oso tiene 3 El oxígeno tiene 2 Se intercambian las cargas con su índice Óxido magnésico El magnesio tiene 2 El oxígeno tiene 2 Se intercambian las cargas Y queda Mg2 o 2 Pero aquí se simplifica Ya veremos otro Que no se simplifica Pero los óxidos Pero los óxidos se simplifican No, porque aquí se simplifica Bueno, sin simplificar Sin simplificar los oxígenos ¿Y el oxígeno tiene 2 siempre? Siempre Óxido sulfúrico Esto no existe, pero bueno Bueno, yo le llamo anídrido El azufre tiene 6 El oxígeno 2 S2 o 6 Se simplifica ¿Vale? Óxido sulfuroso En el libro de la acción No te asustes O venía en hídrido Pues lo mismo Sulfuroso tendría valencia 4 Con 2 S2 o 4 Que se simplifica Y S2 Ya está Fíjate tú que cosa más fácil Te lo pueden complicar